Tenemos que contarles justamente de la presentadora venezolana Camila Canabal, quien bueno ya sigue sorprendiendo con sus entrevistas a través del podcast Camila Live, los cuales publica en su canal de YouTube. Fíjense que este fin de semana comparte un nuevo episodio, ¿ok? Junto con quien realmente cada vez que dice algo, esa mujer es noticia, ¿ok? Porque ella yo creo que ya se guarda un ratico y luego lanza la perlita. Les estoy hablando justamente del actriz modelo venezolana Gaby Espino, en donde dejó a todos sorprendidos, Dios mío. Porque durante esta entrevista ella contó detalles de su vida personal. Sí, tal cual, ella misma dice que sus fans pareciera que no durmieran, todos pendientes de con quién está o no está Gaby, pero tal cual. Ella habló de su situación sentimental, también profesional, y tocó un tema muy importante que la gente le pregunta demasiado, la soltería. ¿Hasta cuándo Gaby va a estar soltera? Bueno, ella aseguró que actualmente le brillan los ojos y que volvió a darle otra oportunidad al amor. Es decir, que tiene una nueva persona, señores. Pero yo no les voy a decir nada para que me digan que yo lo inventé. Vamos a ver el siguiente material, adelante. A ver. Exacto, entonces, como ya estoy jarta de escuchar y ya saben que la mujer está soltera, o por lo menos eso dice yo. Estoy contenta, estoy contenta. ¡Ay! Me brillan los ojos. ¡Ay! Pero no voy a decir más nada. Primicia. Primera vez que lo digo. De veras. Ah, bueno, tenemos primicia en Camila Live. Pero van a tener que hacer su investigación bien hecha porque no voy a decir nada más. Te estás escondiendo, Gaby, te estás escondida. No, no escondida, simplemente estoy viviendo mi felicidad. Pero como te brillan los ojos, si se viera el caso que sales por ahí o cualquier cosa, ¿te escondes? No, no, para nada. Yo estoy viviendo y ya. A ver, el tiempo que he pasado y cuando lo he contado en los podcasts, mi soltería me la he disfrutado muchísimo porque he trabajado mucho en mí y me he dedicado ese tiempo a mí. Creo que es necesario entender lo que significa la soltería. A lo mejor a esta edad la entiendo de una manera distinta. Antes cuando uno decía, estoy soltera, era como una desesperación. Ya no, o sea, ya es rico, ya es tiempo para ti y llega la persona correcta cuando debe llegar y mientras no llega, dedícatelo a ti y conviértete más bien en esa persona que quieres atraer, ¿no? Porque si yo quiero atraer a una persona que tenga X cualidades o X características, yo también las tengo que tener. Claro. Porque si no, ¿cómo voy a estar con ese tipo de personas? Entonces, cuando he estado soltera me he dedicado a enriquecerme yo como ser humano y como persona, como mujer, como mamá. Me he disfrutado cada etapa y esperando a que llegara la persona correcta y ya. Pero estado actual me brilla en los ojos. Exacto. Usted entenderá. Nada más. Ese es mi estado actual de Facebook, Instagram, TikTok, etc. El que entendió, entendió. ¿En algún momento te ha preocupado? ¿Preocupado el hecho de que? Para nada. ¿De quedarme sola? No. Bueno. Hay algo que me llama la atención. Cuenta todo. Ella dice, el estado actual me brillan los ojos y de entender, y todo el mundo entendió que supuestamente tiene pareja, que ya tiene una relación, pero viene People en su Instagram y coloca, Gaby Espino deja atrás la soltería, me brillan los ojos. Y la mujer ha escrito, ha comentado y dice, jaja, me brillan los ojos siempre, estoy soltera, chicos, dejen el chico. Entonces, no entendí. No, pero bueno, sí. Entonces, ¿qué le decís? No, pero para mí. No, pero para mí. No, Camila. Pero en esta entrevista, ella dice que ella está viviendo, ¿ok? Sí, posiblemente esté soltera, pero dándose oportunidades para conocer a alguien. Pero no solo. Pero no solo, no solo. Bajo cuerda que llaman. Entonces, claro, me brillan los ojos, ¿por qué? Porque, vamos a estar claros, que cuando empiezan a brillarte los ojos es porque estás en ese momento contigo misma floreciendo, no, floreciendo entendiendo que después de vivir un pasado quizás como lo vivió Gaby Espino con desaciertos en el amor entendiendo que ya va, si yo no me quiero, ok, no puedo continuar mi camino, ese es el mensaje que dio ese es el mensaje prácticamente que ella está dando está diciendo, estoy soltera pero me estoy dando oportunidad para conocer a personas hasta que llegue la persona indicada y además que creo que es una presión social que ella soltó hace rato y creo que eso se le nota con todo lo que está transmitiendo y te pueden brillar los ojos de muchas otras maneras como justamente lo está diciendo Andreina, simplemente porque te estás dedicando tiempo a ti y en cualquier momento entonces el universo te va a poner esa persona indicada que va a poder acompañarte en todo ese trabajo que has hecho durante años así que bueno Gaby, nuevamente otra vez soltera, mira, soltera sigue soltera pero no sola quizás porque ella dijo que si la ven por allí ya no se va a esconder la llaman la Jennifer López, venezolana por los comentarios, yo creo que por las veces que ha intentado encontrar a esa pareja y que sigue siempre apostándole al amor a pesar de también esas vicisitudes, quizás esos encuentros que no han terminado muy bien pero bueno, ella sigue apostando allí. Pero es que eso es así, eso es un encuentro de almas, cuando tú consigues a tu alma gemela no necesariamente tiene que ser ese que simplemente te da maripositas en el estómago, sino con el que realmente tú sientas algo y una conexión importante para pasar el resto de tu vida. Oye muchachos, eso es una decisión muy importante y no es tan difícil no es tan difícil. Tienen que besar mucho sapo hasta que llega el príncipe y además una mujer como Gaby, tan empoderada, tan independiente con su imperio ya construido No debe ser fácil también para los hombres, mucho se debe intimidar con Gaby. A los hombres normalmente no llegan tan rápido a una mujer como Gaby. No porque no puedan, sino por el miedo de pensar que esa mujer no les va a prestar atención y quizás ella lo que necesita es simplemente miren amor, cariño, atención que la acompañen que la aplaudan en sus éxitos y por supuesto en sus momentos malos también Y bueno además recordemos que su última pareja fue Miguel Maguat, no ha pasado Una relación polémica Súper polémica además Bueno pero ahí no era, Gaby se dio cuenta que no era Ahí no era, salió a tiempo